Además de la Intendente, se suman casos de coronavirus en trabajadores municipales. Tal cual lo señalaba la Intendente, Marcelo de Santa Brígida señaló distintas medidas que se están tomando en el ámbito municipal, como disminuir la cantidad de personal, trabajar de manera rotativa y extremar medidas de prevención. También señaló que se realizó una denuncia por un funcionario municipal que continuó yendo a trabajar a pesar de estar hisopado. Durante el fin de semana, ese hisopado dio positivo. Reuniones y hemos conseguido que se disminuya la cantidad de personal, que trabajen en una forma rotativa, que se extremen las medidas de seguridad. Así que vamos a ver cómo avanza todo esto. Pienso que va a dar un buen resultado las medidas que se han tomado. De hecho, la mitad de la gente de la maestranza va a quedar trabajando, la otra mitad entre pacientes de riesgo, mayores de 60 años y personas que se van a ir rotando entre una semana y la otra. Vamos a ver si se contiene eso, evitando el gran número de trabajadores juntos, ¿verdad? Marcelo, fundamentalmente en el área de maestranza me habla de mitad y mitad. ¿En otras áreas? En la administración ya desde que empezó este mes que se está trabajando una semana un grupo, otra semana otro grupo, con las condiciones de distanciamiento y bueno, y las condiciones personales, ¿no? Barbijo, alcohol, mesa de entrada donde a todo el que entra se le toma la temperatura, se anota y bueno, no hay un libre acceso como otra vez en la municipalidad. Tenés que pasar por la mesa de entrada y se te controla, no se permite entrar a más de dos o tres personas al mismo tiempo. El cementerio me están comentando que van a desdoblar las guardias, va a haber un grupo que trabaje una semana y otro grupo que trabaje otra, también para evitar el aglomeramiento y que se junte mucha gente. Estamos tratando de ver el tema del cementerio, de los horarios de visita, porque me comentan que es muy, muy grande la cantidad de gente que va los fines de semana y van todos juntos. Nos parece que eso, más allá del personal, ya implica un riesgo para la ciudadanía, ¿verdad? Sí. Hay, en el área de maestranza aproximadamente, estamos hablando de cuántos casos detectados. Mira, detectados en forma, hoy en día hay tres empleados con COVID y hay uno o dos recuperados, perdón, hay dos recuperados en forma segura. Con COVID al día de hoy hay tres empleados. Pero desgraciadamente lo que pasa es que se produce un contacto muy estrecho de maestranza que estamos tratando de evitar. Hoy en día te podés enfermar en cualquier lado y no queremos que lo traigan al trabajo la gente. También se recomendó un poco que cada uno tome con la conciencia de la realidad, que se cuiden, que si tienen algún problema lo transmitan en forma inmediata, evitar todo, tratar de, a ver, tratar de poner las cosas lo mejor posible. Estamos atravesando no solamente en el municipio, sino en toda la ciudad, un momento muy complicado, por lo que veo tiende a empeorar antes que mejorar, así que toda medida que se tome para para recuperar la salud de las personas es valedera. Inclusive esto no es un una protección única al empleado municipal. El trabajador municipal sale de acá y va y se reúne con su familia, hace compras, está en la calle, también no queremos que sea un centro de distribución de coronavirus del municipio. Por eso pedimos que se arbitren los medios para que estén todos los protocolos cumplidos y cuidar a la gente lo más posible. Marcelo, cuando me habla de esto de restringir personal, también en el cementerio me habla de desdoblamiento de guardia y ver los horarios de visita, de que no se junten tanta gente también en el área de maestranza. ¿Es todo a resolver todavía eso? ¿O ya está resuelto? No, no, no. Respecto a maestranza ya se resolvió a partir del día de hoy. Se desdoblaron turnos, se cambiaron el formato de salir de camiones, por ejemplo, no sale más que un chofer y un empleado. Recolección, se le dieron nuevas inscripciones para que trabajen de una forma más segura. El corte de pastos, se dividieron las cuadrillas y se atacan en lugar de hacer un... haber un recorrido específico, se van a atacar los lugares más más comprometidos, donde más necesite ese servicio. Los vehículos van a salir con un solo chofer y nada más, salvo el que tenga que tener recolección de rama o de residuos que va a ir con la menor cantidad de gente posible ya a partir de hoy. ¿Eso a partir de hoy? Exactamente, se mandó a la casa un montón de gente, se les pidió a los... estamos en el foro de decreto provincial, seguimos en Cañá de Gómez cumpliendo con el distanciamiento, por lo tanto, las personas mayores de 60 años o de grupo de riesgo pueden aigrarse de forma voluntaria, no compulsivamente. Se les habló, se les hizo entender que era complicado, el gremio les habló, les dijo que era complicada para su salud estar en contacto estrecho con muchas personas, era conveniente que se acogieran al régimen de dispensa, no van a perder nada del suelo, se lo van a seguir pagando, mucha gente que optaron por esa solución, que me parece que es lo más correcto para cuidar la salud de la gente, ¿verdad? Está. Y entonces lo que queda resolver es la situación del cementerio, tanto en las guardias como en ver cómo se restringe la visita. Tengo entendido que ya estaban armando el cronograma de trabajo para que se dividan las guardias, una semana parte personal y otra semana otra parte. El tema de las visitas lo vamos a plantear ahora, porque hablando con gente del cementerio, me dijo que si viene que no tiene contacto con la gente, lo ven como un ámbito muy propicio para la propagación de virus. Sí, la verdad que nosotros vamos teniendo siempre informaciones por otras vías y sabíamos de que en el cementerio a veces acudía mucha gente, sobre todo los fines de semana, obvio. Marcelo, a ver si queda claro, con respecto al sistema de recolección, ¿se va a reducir el servicio, se reduce el personal, cómo hacen? No, no, no. Se cambia el sistema en el sentido que, por ejemplo, en el camión va a ir en el habitáculo del camión una sola persona, los recolectores van a ir atrás en el estíbulo en cada punta, al momento de hacer la descarga va a ir únicamente el chofer, los recolectores van a quedar en algún lugar esperándolo. Por supuesto, se les recomienda mantener el distanciamiento entre ellos, tapa boca, toda la medida de seguridad, y los camiones van a ir entrando al municipio y saliendo, con diferencia de 15 a 20 minutos cada uno. Cosa de no juntar gente en el mismo lugar. Cambia el modo de trabajar, pero la cantidad, la frecuencia del servicio es la misma, entonces recolección de residuos. Sí, el servicio, el resultado para la gente va a ser el mismo, lo que se cambia es la modalidad y la técnica interna de cómo se va a trabajar. ¿Esto no genera un mayor esfuerzo por parte de los que hagan la guardia de recolección, por ejemplo? Sí, esto sí, efectivamente se recarga mucho al personal del cementerio porque van a estar la mitad de la gente haciendo el trabajo que antes hacían todos. ¿Del cementerio no? Pero le preguntaba de recolección de residuos también. También, también en recolección se va a ver recargado porque va a haber un poco menos de personal, pero el trabajo se va a hacer completo. En realidad se recarga todo el que trabaja. Se recarga todo porque si van a tener un camión con tres personas apuntando Ramos, ahora va a ir con uno. A lo mejor se puede producir que se demore más tiempo cumplir con todos los servicios. Se va a cumplir con todos los servicios, pero posiblemente se generen un poco de demora. Me parece que sabrá comprender la gente que son todas medidas que se están cumpliendo para preservar al empleado y a la ciudadanía, porque no nos olvidemos que todos los empleados somos ciudadanos y somos vecinos. Está bien. Marcelo, por último, más allá de los casos detectados, dos recuperados, tres empleados con COVID ahora, hablábamos de maestranza, ¿hay más casos sospechosos? Mirá, yo tengo entendido que aislado hay mucha gente, hay alrededor de 25 personas aisladas. Por contacto, por contacto dentro del municipio, por contacto con familiares, con COVID, sí que hay tres empleados. Aislados creo que hay alrededor de 25 o 30 personas. Ah, eso digo. Entonces tenés 30 personas aisladas, más lo que se ha restringido, otras 30 personas que por razones de edad o de salud se tomaron la dispensa, más otra cantidad de gente que se la dispensó o se la hace rotar. Hoy en día vamos a estar en el municipio. La maestranza con 60, 70 personas menos y en la administración se está rotando, así que se está trabajando con la mitad del personal. Por último, también llegó a nuestra producción la novedad de algún reclamo de empleados porque un trabajador municipal que había sido hisopado siguió yendo a trabajar. ¿Esto usted lo puede corroborar? Sí, tenemos el mismo reclamo, lo hemos elevado al Ejecutivo para que se tome cartas en el asunto. Realmente, hoy en día lo que más me preocupa es el problema de salud de todos, de la ciudadanía y de los empleados. Me parece que esta persona no actuó como corresponde y, bueno, el Ejecutivo deberá tomar las medidas que correspondan, porque a nuestro criterio hay una irresponsabilidad por parte de esta persona. La irresponsabilidad del trabajador, pero esto el municipio no lo sabía, que había una persona que había sido hisopada y estaba yendo a trabajar, más allá de la irresponsabilidad del trabajador. Mirá, yo no te lo puedo corroborar que el municipio lo haya sabido o no. Bien. Yo supongo, no sé si el hisopado se lo hizo en la parte pública, se lo hizo en lo privado, no lo sé, pero me parece que debería tomarse cartas en el asunto porque es algo que no... A ver, la irresponsabilidad del día de una persona no puede terminar generando un problema grave, que eso fue uno de los temas que se planteó, que estamos en una situación que si bien se contempla lo que los decretos nacionales y provinciales indican, no alcanza, no alcanza porque en un caso donde van empleados y está bien, no es responsabilidad del municipio, es responsabilidad individual, pero si nos quedamos con esa, por una o dos personas irresponsables, terminamos teniendo docentes infectados. Me parece que hay que adelantarse a los hechos y hay que prevenir, hay que prevenir más allá de lo que los decretos digan. Esta persona, a ver, yo le pregunto a usted porque no quiero manejarme con todo lo que uno va, pero vamos corroborando un montón de cosas. ¿No era un funcionario quien iba a trabajar estando hisopado? Sí, efectivamente. Ah, esto hay que aclararlo. Bueno, 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 porque... Yo te digo, no quiero, no me gusta, a ver, exponer a la gente. No, no hablé de nombre, porque en realidad no, porque cambia mucho, a ver Marcelo, cambia mucho, cambia mucho si se trata, no importa quién, si se trata de un empleado de plantel o un funcionario. Bueno, eso es lo que se le planteó al Ejecutivo. Bueno. Que realmente es una acción temeraria, por decirlo de alguna manera, por parte de esta persona. Ya sea, a ver, está mal, haya hecho quien lo haya hecho. Sí. Pero en este caso tenés un plus, que el que tiene que dar el ejemplo es el primero que lo salta, ¿verdad? Ahí está. Me parece una irresponsabilidad total. Bueno, yo le agradezco el contacto por ahora, Marcelo, ya hablaremos otra vez de la famosa paritaria que no termina de arrancar, pero por ahora le agradezco mucho para clarificar, ¿sabes por qué, Marcelo? Porque todo esto, si no, queda en los comentarios, corrillos... No, no, no. Y ahí aclara. Me parece que comuniquemos en forma oficial y que, a ver, aquí hay una cosa que decirla, no es vergonzoso, el que está enfermo está enfermo. Hay que evitar que se propague de una manera exponencial este virus. Por eso la mejor manera es informándole a la ciudadanía y que la gente esté al tanto de la realidad de lo que está pasando.